Hey que onda banda yo soy Koy y bienvenidos a un nuevo video Bueno amigos en el video de hoy vamos a correr el Accent contra un Suzuki Swift Sport Que muchísima gente realmente me dijo que por lo que valía el Accent porque no te comprabas un Swift Sport Y la verdad que yo decía que por el espacio nunca he probado un Swift Sport la verdad Lo he visto en persona pero nunca lo he probado En fin hoy lo vamos a hacer un versus el Accent contra el Swift Sport Y a ver que tal le va el Accent y algo muy importante que aclarar Vamos a correr en una recta obviamente todo libre no es como que vamos a correr en la calle obviamente no Pero se ha corrido en una recta no vamos a ir a la misma donde corrimos el Accent o donde corrimos contra el Prius Ahí no vamos a ir a otra más extensa para que esté un poquito más pareja la cosa Y pues en fin vamos a pasar ahorita por Juan Carlos que para los que no saben Juan Carlos es periodista automotriz Y gracias a él y a Suzuki Colima que nos están prestando este auto demo para hacer la prueba Y créanme, créense hasta el final de este video porque va a estar muy muy perro Pero bueno, no los enredo más, acompáñenme en este video y ahorita nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Juan Carlos está, le va a hacer la prueba al Swift Sport, la verdad es que jala y a ver que tal le va ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno amigos aquí tenemos ya el Suzuki Sport, la verdad es que es una chulada este carro No tiene ni idea de la respuesta que tiene Este es su interior Como pueden ver trae su patalla Todo el volante con todos los accesorios que se le puedan ocurrir Créanme que está súper súper cool La verdad este detalle me encantó Sport en los asientos Los asientos la verdad No le piden nada a la marca Re caro la verdad Te agarran súper bien O sea me sorprendió el carro realmente Y en fin aquí lo tenemos Y ahorita les voy a poner una prueba de sonido Para que puedan escucharlo Bueno amigos Este carro tiene el tacómetro Hasta los 260 kilómetros por hora O sea Realmente es de batalla Es un auto La verdad es potente Y este por ejemplo Trae transmisión automática La automática que maneja Swift Es totalmente libre No crean que maneja una CVT O ese tipo de cosas Es totalmente libre Como le exiges Te entrega Y créanme que el consumo es buenísimo Ahorita le veníamos pisando a fondo al carro Y créanme que está dando 11.2 kilómetros por litro Yo le venía pisando a fondo a mi Accent Y me está dando 7.5 kilómetros por litro Entonces Realmente si lo comparamos con el Accent Este carro no tiene nada que ver Es otro nivel Y vean Trae sus paletas Que de hecho He visto por ahí Que le puedes comprar como accesorio La paleta más extensa Y Pues la verdad Me dejó con la boca abierta Créanme que los detalles que tiene Los materiales que tiene también O sea Son plásticos duros Pero muy duraderos O sea Están muy bien ensamblados No se ve que son esos plásticos Que al año ya andan sonando ahí Por el empedrado Pero créanme O sea Es muy buena opción Créanme que Para aquellos que están buscando una Yo les aseguro que esta es una mejor opción Y no sé Realmente considérenlo Desde la versión de lujo Ya trae motor turbo Y Pues en fin No consume nada Y lo puedes elegir con transmisión manual Cosa que en el Accent de lujo No puedes hacer Y hace ser una gran diferencia En fin Ahora sí A lo que nos truje chencha Continuemos Bueno amigos Aquí tenemos ya el motor del Suzuki Swift La verdad es que Se ve indefenso Yo decía No sé de dónde saca tanta potencia Créanme Que deja el Accent Como por 10 carros Pero ahorita lo van a ver Le vamos a hacer una prueba De 0 a 100 Junto con el Accent Para que vean Pues en realidad Quien gana Pero Quiero que vean El turbo Esta parte del drone Es que está calientísimo Pero no sé si lo alcanzan a ver Ahí Ahí se ve un turbo Y pues obviamente Es el que ejerce la presión Y hace la total diferencia Al Suzuki Swift Normal Pero Créanme Mis respetos Es una ingeniería Muy muy chingona Vean estos detalles Es similitud En fibra de carbono Obviamente no lo es Es plástico Pero Me gustaron esos detalles Se ve El frente Súper súper agresivo Me encantó el carro La verdad Y algo que le comentaba Ahorita a mi compañero Juan Carlos Es que El carro Hagan de cuenta Que esta versión Está por 344 mil pesos Que es versión automática Ya trae paletas Al volante Y todo Pero Está en transmisión estándar Esa transmisión Está por 324 mil pesos Y créanme Si ustedes Se van a buscar Un Accent De lujo No tiene nada que ver Con este carro O sea Este carro Es otro nivel Y créanme Que no le pide Nada A ningún otro Este Ahorita van a ver la prueba Si ustedes están pensando En un Accent Consideren esta opción Porque esta opción Créanme Que yo la compraría Si tuviera para comprar Uno de estos Pero en fin Ahora si A lo que nos truje Chencha Vayamos a ver Que tal nos va Bueno amigos Ahí quedó ya El jale Con el Suzuki Swift Sport Créanme Que deja el Accent Como por Fácil 5 carros La verdad es que Me impresionó Mucho el carro Me encantó Está aquí en Suzuki que es la única En Colima De hecho Está en Sevilla Del Río Número 543 Hagan ustedes Su prueba de manejo La verdad es que Los va a sorprender El carro Es un Hot Hat Muy muy bravo Créanme Que se ve indefenso Pero Les pone buenos sustos A autos mayores Pero Antes de eso Les voy a dejar Todas las redes sociales De Suzuki Colima Por si ustedes Quieren hacer Su prueba de manejo Háganlo Son chidos Llegan a que viene De nuestra parte Y nos vemos Hasta la próxima